No lo van a lograr. Fuimos objeto de una denuncia que los dineros que está invirtiendo el consorcio se atrevieron a decir que son productos de lavado de activos. Si fuese así no estuvieran aquí los representantes. Pero como ellos tienen su conciencia tranquila y sus dineros son lícitos fruto de un trabajo tesonero que los vienen realizando a lo largo y ancho del Ecuador, el día de hoy acabo de llegar de Contraloría. Acabo de llegar del Banco Central. Lamentablemente no sé si hay una cámara que lo enfoque en donde el Banco Central avaliza el contrato del Banco Municipal con la empresa Spam y Turburo luego de un análisis y de haber presentado la documentación respectiva sobre la licitud de fondos y con fecha 5 de noviembre, precisamente el día de hoy, yo vengo trayendo el documento para que no quepan dudas, para que no exista gente en esquina que trate de tergiversar la situación de esta inversión. Obviamente que tendremos días difíciles porque tendremos a lo mejor que justificar ciertas situaciones porque está ya en Contraloría esta situación, pero que como el día de hoy hablé con la persona en Contraloría, no iremos despejando toda duda, toda incógnita, lo iremos documentadamente diciendo que no van a poder los intereses mezquinos obstaculizar una obra de tanta envergadura, una obra emblemática para nuestro querido Cantón Sanseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!